Hola, ¿qué tal? Buen viernes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona. Personal administrativo de la Unidad Médica de Alta Especialidad del IMSS viola la ley y se aprovecha del beneficio llamado tiempo extra COVID para cobrar horas extras, con percepciones que rebasan por mucho a las que recibe incluso el personal médico que atiende directamente a los enfermos. Desde el inicio de la pandemia, la federación autorizó compensaciones económicas para los trabajadores del IMSS que atienden de manera directa a pacientes con COVID-19. Sin embargo, en la clínica conocida como T1 en León, se ha tolerado que el personal administrativo cobre bonos hasta por 72 horas a la quincena, que equivalen a más de 12 mil pesos. Pese a que, en promedio, alguien que labora directamente en atención a los pacientes con coronavirus, hace 20 horas extras perfectamente justificadas. Luego de que por varias semanas la ocupación de camas para pacientes con COVID estuviera en 100% en el caso de hospitales privados y en más del 90% en los públicos, finalmente llegó a un 29% de manera general. El descenso de la ocupación de camas para marzo es muy considerable en relación a enero, así lo señaló el titular de la Dirección de Salud Municipal, Juan Martín Álvarez Esquivel. Para este 4 de marzo, la ocupación de camas en los hospitales privados era del 55%, en el ISTE del 60%, el ISAPEG del 21.6% y en el IMSS del 20.9%. En Guanajuato Capital, los casos de violencia de hijos contra sus padres han registrado un aumento considerable, así lo reveló la directora de atención a las mujeres, Liliana Aguilera Padilla. En entrevista, precisó que a la semana llegan a recibir 11 casos de violencia familiar, de los cuales el 30% son de padres, sobre todo de madres que son violentadas por sus hijos. Aguilera Padilla dijo que desde el inicio de la pandemia se detectó que este tipo de casos son una constante y van en aumento. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y a través de nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.